Y que tal chavales, espero que esté muy bien y aquí estaba probando el truco de modear coches si seguía funcionando, vale? Aquí estoy ya en los últimos pasos cuando ya tenemos que cambiarle cualquier cosa al vehículo que tiene el modeado para pasárselo pues a otro coche Luego darle a vender, se queda la pantalla negra en finita y buscábamos a alguien que tenga puntería diferente Vale, vais a ver como que sigue funcionando o no sigue funcionando lo vamos a ver ahora, vale? He estado probando dos trucos, he probado el de modear y he probado el de vender LGs RH8 Pero solo tenemos un problema con los LGs porque están de rebajas y entonces nos darán solo 600.000, vale? Un LG que vale cero en vez de darte 904.000 como antes pues te dará pues 630 y algo, vale? Así que aquí estaba probando y fijaros en el último paso donde teníamos que montarnos ya en el coche y salir, o sea y acelerar y te saca a la calle Y lo que te cambia todo, vale? Te pone las ruedas, te pone la pintura, pero en nuestro caso ahora el de modear al acelerar pues lo que te hace es ponerte el mismo color de serie, vale? Este coche, antes lo estaba probando, vale? Desde el principio el coche lo compré amarillo, vale? Y al salir te pone todo color de serie, te pone todo de negro y todo de normal, vale? Te pone todo de serie Así que fijaros como es el truco que tampoco me deja entrar hasta salir para que veáis que estaba probando el truco de modear Vale? Y dije bueno, puede que no deje modear los coches nuevos, vamos a probar con los viejos, vale? Y dije bueno, pues ya que no se puede con estos, puede que con los viejos nos funcione Así que volví a hacer el método de principio otra vez con otro coche que es uno que se llama Comet Es un coche ya viejo en el juego, ya lleva mucho tiempo Y dije bueno, vamos a probarlo de nuevo Así que lo volví a probar, aquí va a saltar esta parte porque hace falta explicar todo, no se que, no se cuanto Hacemos todo el truco y ya solo me faltaba acelerar, fijaros Al acelerar pues lo que pasa es lo mismo, vale? Así que este truco ya sabéis que no funciona, probad vosotros también Pero fijaros, me pone color negro, me pone llantas normales, en fin, me pone todo como normal de serie Así que este método creo que ya está parcheado el de modear Ya veremos cuando se saca pues otro y probadlo vosotros también, vale? Puede que a mi no me funcione así porque lo pruebe tres veces solo Pero probadlo vosotros también, aunque creo que está parcheado, vale? Creo Así que probadlo también, pero ya habéis visto que lo he probado dos veces con dos coches Y no me ha funcionado, y fijaros que la matrícula cambia, o sea el truco funciona pero no te pasa todas las mejoras Así que se queda así tal cual, y ahora lo que vamos a hacer es ya ganar los 600.000 cada pues no sé, no sé cuánto tiempo Así que lo vamos a hacer, vale? Empezamos, estamos en la sesión por invitación Tengo puntería libre y que más? Necesitamos un LJR H8 y ya está, y cualquier otro coche Aquí he metido este simplemente porque no sabía que iba a poner esa parte de modear para deciros que no funciona Y para que veáis que esto es después de los parcheos, pues after patch, después de los parcheos, pues hay esto, vale? Que esto sigue funcionando Así que simplemente he puesto este coche aquí porque ni siquiera iba a poner la otra parte de modear O sea que no la iba a enseñar, simplemente quería poneros ese coche aquí para que veáis que esto es de hoy, vale? Esto es de hoy Así que va a darle salir del vehículo y empezamos, no hace falta meter ningún coche aquí Vale? Vamos a leer ese bandito, le damos al botón derecha y vamos a desconectar internet, vale? Desconectamos, volvemos a conectar, le damos doble botón PS otra vez, volvemos al juego Nos dirá que se ha perdido la conexión, así que aceptamos y nos llevará al modo campaña Ahí está, me carga con Michael y lo que hago otra vez es irme a una sesión por invitación Lo probé, lo de modear lo probé en dos sesiones, en pública y en privada, o sea en invitación y en pública, igual no funciona Vale? Así que vamos a reaparecer en algún garaje que no es nuestro, súper importante Como lo dije al principio, pero ese truco ya lo he subido muchas veces, creo que la gente ya lo tiene estudiado Que no tiene que tener reaparición en el taller, vale? Puede ser cualquier otro lado mientras no sea el taller Puede ser tu apartamento, puede ser la calle, última ubicación en la calle Puede ser donde tú quieras, pero que no sea el taller de arena Y ya está, voy a pillar mi opresor MK2 y nos vamos ya al taller Cualquier truco que hayáis probado y que siga funcionando comentadlo abajo para que la gente ya lo sepa Y nos falta volver a grabar más vídeos y hablar de lo mismo, vale? Así que ayudamos a todos ya de una Pero ahora que tuve la oportunidad de probarlos digo, bueno, vamos a probar lo que más me gusta a mí Que es eso de vender los coches por 3 millones El Dominator sigue funcionando, vale? Si funciona este, pues lo estoy grabando ahora, así que funciona El de Dominator de ganar 3 millones también sigue funcionando Todos menos el de modear, que a mí no me ha funcionado, vale? A mí personalmente no me ha funcionado, como lo habéis visto, vale? Lo he grabado para que lo veáis Así que probarlo vosotros también si queréis y a ver si os funciona o no Pero a mí no, así que nos vamos Como estamos aquí en el taller de arena, pues nos montamos en cualquier coche, no importa cual Ahí está, tengo el SRH8 que lo compré por 0 dólares Lo voy a vender por 600.000 Y aquí pues le damos a botón derecha y fijaros, no nos lleva al taller Nos deja ahí como si nos vamos al taller, pero no estamos en el taller Cambiamos cualquier cosa del vehículo y le damos a vender Este coche no se pierde, este que estáis viendo ahora en pantalla no se pierde Vale? Se queda la pantalla negra infinita Nos vamos a buscar a alguien que tenga puntería diferente Vale? Vamos a comunidades Y vamos, por ejemplo, a mi comunidad que es Auron Glitches, igual que mi nombre Igual en Instagram me podéis seguir con el mismo nombre Aunque hay un punto entre Auron y Glitches, hay un punto, pero simplemente eso Y aquí buscamos a alguien que tenga puntería diferente Le damos a unirse Nos saldrá la primera alerta chicos, no acepta nunca Y vuelves a unirte a la misma persona Y me salía la segunda, le doy al círculo y ya está Y ahora nos montamos en nuestro LGRH8 que vale 0 dólares Le damos a botón derecha para ir al taller dentro Vale? Para modear, pues aceleramos Así das a acelerar, te lleva a la calle y te modea el coche Pero ahora no funciona, te pone todo de serie Te pone color negro, llantas negras, todo negro y ya está Así que tú le das a botón derecha para ir al taller Entras a la mejora que es esta, por eso os decía que ha bajado el precio Y le das una vez solo a X, luego ya círculo, 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 salir del taller Y ya está Te dará los 600.000 ahí a la derecha, lo vais a ver Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Aprovecharlo y nos vemos pronto Y tener cuidado con estos trucos, chao Chau 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 Chau